¿Qué haces? Tenemos que hablar. ¿De qué? Lo sabes de sobra, Fabián. La sommerengue ya te ha venido con su cuento, ¿no? A ti te hace mucha gracia haber dejado dinero a deber en el 15. No, pero es una cosa entre ella y yo. Menuda chivata. ¡Que no te metas con Virginia! Y que ya me tienes harta. El otro día me mentiste para escaquearte y ahora esto. No, tampoco. Es para ponerse así. Que muchos camareros invitan a sus amigos. A ver una cosa, Fabián. Virginia no te invitó. Tú la engañaste. Y me parece mentira que tengas la poca vergüenza de utilizar la palabra amigo. Tú la palabra amigo. Los amigos no se hacen eso. ¿Y tú qué sabrás? Será por todos los amigos que tienes. Ah, no. Que no tienes ninguno. ¿Tú no te das cuenta de que siempre acabas dándole la vuelta a las cosas para no afrontar la realidad? ¿Y cuál es la realidad? A ver. ¿Quieres saber cuál es la realidad? Que eres un egoísta y que solo piensas en ti. Eso no es lo que hace todo el mundo. Sobreviví. Pero no a costa de las buenas personas, Fabián. Que yo podría entenderlo si se lo hicieras a las personas que se portan mal contigo, pero ¿a Virginia? ¿A mí? Es porque tengo que creer que eres buena persona. Porque haces como que te preocupas por mí. ¿Qué hago como que me preocupo por ti? ¿Eso es lo que piensas? ¿Que estoy fingiendo? Pues me da muchísima pena, Fabián, porque pensaba que estábamos empezando a conocernos. ¿Cómo? Contándome cosas de tu vida. Intentándonos o no sacarme. Igual que el jueguecito ese de las preguntitas. Si te parecía tan absurdo el jueguecito, ¿por qué me seguiste la corriente? Para que dejaras de darme el coñazo. No te creo, Fabián. Bueno, pues tú misma. Ay. Es que es muy frustrante. Es que da igual lo que te diga. Da igual y... Y lo que más rabia me da es que te portas cada vez peor. Cuanto mejor se porta la gente contigo y no me entra en la cabeza. No me entra. Bueno, pues está bien. Tú ganas. ¿Quieres que le devuelva el dinero de las bebidas? Pues cuando cobre el sueldo, se lo daré. ¿Contenta? No. No estoy contenta. Y el dinero lo voy a pagar yo. Pero no te quieras que te va a salir gratis, ¿eh? Que vas a tener que trabajar en el obrador. Pero bueno, ya está. Pero que me vas a arrancar una oreja. Ya para lo que te sirven si no escuchas. Que te estaba escuchando y me lo puedes devolver, por favor. No, se acabó la música en esta casa hasta que no aprendas a tratarme con respeto. El Wallman es mío, que me lo des. De eso que me lo des a mí. Bueno, mira, ahí tienes lo que querías, ¿eh? Ahora sí que se acabó la música. ¿Vas a romper a mí el Wallman? No, 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 no. ¿4,4,4? ¡Gracias!